mis amigos de Rampen, yo soy Víctor González, les quiero hacer una cordial invitación a que no se pierdan, vengan a ayudar a nosotros esta gran obra tan mágica, tan divertida que es Papito Querido, mañana 4 de octubre en el Armando Manzanero, pues son las 6 y media y 9 de la noche, con Humberto Zurita y Estefanizala, Rodrigo Vidal y Ivón Zurita y un servidor, la comedia más divertida de la vida, de la vida, por la equidad de Valencia.